Y bueno, hoy vamos a platicar un tema un poco, pues no es cabroso, sino un poco, se puede decir, sincerándonos. ¿Por qué? Porque aquí vienen muchísimos pacientes de diferentes partes de México, hasta de Estados Unidos, de Guatemala. Tenemos de todo el estado de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo y demás, de Tabasco, Veracruz. Y a muchos les va muy bien, a la mayoría, obviamente. Si no, pues no seguiríamos aquí, obviamente, porque dependiendo de los éxitos de un médico, pues es como tiene pacientes. Si no tiene éxito con sus tratamientos, pues los pacientes simplemente no llegan. Tú podrás tener 20 mil papelitos, diplomas, certificaciones y demás, pero si no haces un buen diagnóstico y sobre todo no haces un buen tratamiento, y algo más, que ese algo más es lo que vamos a platicar ahorita, ahí es cuando empiezan a haber los problemas y las fallas, en ocasiones ya fracasos o aciertos y victorias en todo lo que se siente el paciente muy bien. Y es de lo que vamos a hablar ahorita, ¿ok? Y es que, como a un amigo decía, bueno, un chef podrá tener el certificado de la escuela fulana de tal en Francia, en Italia, en aquí y allá, ok, sí. Pero si no están bien sus platillos, pues simplemente la gente no va al restaurante de ese chef. Tiene que estar muy bueno y muchas veces hasta sin tantos papeles, ¿verdad? Lo ideal es tener ambas cosas, tener una buena calidad en atención al paciente, que en este momento le llamaremos, durante ese tiempo, al menos para mí así es, es el patrón, ¿ok? Es el que uno tiene que servir, uno sirve a un patrón. Yo tengo muchísimos patrones aquí en el consultorio. El tiempo que están aquí conmigo o cuando voy a hacer una revisión, lo que sea, en ese momento, el paciente es mi patrón porque al final de cuentas, gracias a él, vivo. ¿Por qué? Porque es una razón de ser en esta vida, uno y dos, porque igual sus honorarios, él los cubre. Entonces hay que tener esa humildad para que nada, porque siempre tú tienes que tener contento a tu patrón. Y aquí en este caso, pues tenemos muchos todos los días y tratamos de hacer lo mejor posible todos los días. Bueno, ¿cuándo vienen las fallas? Vamos a platicar de las fallas de uno como médico. ¿Cuándo anda uno a la carrera, a la prisa? Eso no se debe hacer. O sea, cada paciente, sobre todo los de primera vez, hay que dedicarles mucho tiempo. Y es lo que tratamos de hacer en cada uno de ellos. Si no va a haber ese tiempo, mejor no se trata en ese momento. Se le pide que venga después, al día siguiente, en dos días, etc. Si hay demasiada presión por otras razones, excesivos pacientes, tratamientos que hay que poner, etc. Si se va a hacer la carrera, mejor no se hace. Ese es el primero. Hay que dedicarles mucho tiempo. Uno. El número dos. Atención. O sea, hay que estar muy concentrado, muy enfocado en lo que te dice el paciente. Aquí tenemos un programa de homeopatía. Aquí están las imágenes. Se llama síntesis o radar también se llama. Es un programa hecho en Bélgica y elaborado por los 20 y tantos, 25 mejores homeópatas del mundo. Es una maravilla de programa y donde podemos ir poniendo cada uno de los síntomas y sus diferentes detalles de cada síntoma. ¿Alguien puede tener ese seguimiento? Sí, ese seguimiento, pero ¿cómo te da? ¿Con dolor, sin dolor? ¿Es crónico, es agudo? ¿Haces bolitas, haces como chivo, haces delgadito como si fuera lombriz? Hay tantas formas y cada síntoma tiene diferentes medicaciones. Lo mismo pasa con la ansiedad, los temores, etc. Y ahí vamos. Ese es uno. Prestarle mucha atención. Y después viene algo muy interesante. En esa atención hay que enfocarnos en ellos. Ver que a uno le enseñan, sobre todo en la Facultad de Medicina cuando uno sale de ahí, pues a que uno trata cuerpos, ok, pero no es cierto. No solamente se trata cuerpos, se trata también emociones y se trata también espíritus, aunque parezca mentira, el espíritu del paciente, todo lo que siente, todo lo que aspira a ser, el por qué no ha logrado, etc. Y cuando uno logra conjuntar en una consulta todas las diferentes áreas de ese paciente, es cuando tenemos un panorama completo. Algún médico llamaremos que es una medicina holística. ¿Por qué? Porque abarca, lo holístico es que abarca todo, abarca lo físico, lo mental, lo emocional, lo espiritual, ok. Entonces, cuando logramos verlo todo en ese conjunto, es cuando tenemos ya una idea mejor de los pacientes. Cuando solamente nos vamos a lo físico, ay Dios, podemos tener muy buenos resultados, pero muchas veces no es así. Entonces, o hasta muchas veces también el paciente al inicio no se esplaya, no se sincera. Como decimos aquí, obviamente no suelta todas las diferentes cosas que le pasan. Entonces, a veces hay que esperar a la siguiente consulta, a la segunda, y ponerlo ahí muy bien, para que en la siguiente consulta podamos, tampoco hay que asustarlo, podamos interiorizar un poquito más en él. Vamos a ir a un corte, amigos, y después de este corte ya continuamos a ver en qué es, cómo se logran victorias y derrotas aquí en este tipo de medicina.